Este es el primer video, voy a empezar a trabajar la desconfesación que tengo en mis brazos porque tengo el derecho más fuerte que la izquierda, entonces pues a masacrarlo Aquí, vean, 5 libras y aquí 2.5 Entonces, ahorita les voy a grabar un poquito, así, y ya hice otros ejercicios, que ahorita les digo cuáles Toma 2 Necesito aprender a hacer esto Bueno, ahí quedó Gracias, buenas tardes Ahorita ya termine con este, no voy a hacer mucho porque me duele todo el cuerpo, entonces, si suelo hacer ejercicio cuando me duele el cuerpo, pero... Dependiendo de que tanto me duele, es como me esfuerzo Y... Ya termine aquí Ayer hice todo, todo el cuerpo, hoy también hice un poquito de todo, hice sentadilla también Y este... Después ya le voy a... Lo voy a manejar diferente, pero ahorita que... Pues es mi segundo día, pues ya Yo creo que así, no Como ven, como las de 10 Yo creo que el destino, quería que pusiera las de 10, ¿no? Les voy a tirar una, así de rápido A ver... Para esto me preparé ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 mucho de acá. Va a chorar yo. Ando buscando uno para hacer acá, aquí mero, entonces andaba viendo porque dicen que los mejores son estos que empujas así, like, a todo on top, y este, pero no veo nada de eso. Hay una acá, creo que dice, mira, ¿no? Dice que luego las cosas que necesitas las tienes en frente de ti y no te das cuenta. Ahí está esa mera. Le voy a dar, ahorita igual les voy a grabar. Miren, como no les puedo grabar desde allá, les voy a grabar cómo se hace a un, como la hago, pero esto es a dos manos. Entonces yo agarro esto aquí, no, y ya, lo pongo en el centro y hacia arriba. Hasta, hasta arriba, hasta arriba. Y aquí, para que repose aquí. Y con esto vamos a sacar esta parte, ¿no? Me voy a tomar una foto igual y ya lo voy a subir, ya después voy a ver la comparación, no sé, aquí unos tres meses, ¿no? A ver qué show. Y pues así, hago normalmente en estas resistencias y las hago 15, 30, 60, 120, así reps, todo, 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 todo. Y luego le subo el peso y cosas así. Normalmente, ahorita le voy a subir, por decir, por ejemplo, una pesa, dos pesas, tres pesas, de la chiquita a la más grande, y termina en la más grande. Entonces, este, unos 45, ¿no? 45 libritas, ahí mero, pero pues, eh, ahorita, ahorita seguimos, ¿ah? Es que hice, es 15, 30, 45, no sé cuántas hice, pero yo creo que sí, casi, hay 50 y tantas, no sé, pero estoy casi seguro que de rebasear las 50. Ahorita voy a hacer igual con una de estas rápido porque ya van a cerrar el gym, porque hoy es domingo, entonces recuerden, eh, dominguita aunque sea unas lagartijas, ¿no? Pero no las queme. Y voy a hacer esta y la voy a hacer en una mano, entonces ahí va. Estamos fuertes. Ahí está. Así, así arriba. Una. Nice. Mañana les voy a grabar y también les voy a pasar un poquito de lo que voy a llegar a comer. Entonces bye. Estamos esperando el bus. Pues la, me parece que es la, es la ruta 502 y esa nos lleva para casita. Ahorita ya terminamos. Me gusta salir un rato a caminar y así. Y, y loquear un poquito. Entonces ya, ahí, ahí viene y ahorita si quieren les grabo, para los que tengan curiosidad, les grabo cómo es aquí y todo el pedo. Un poquito del bus y esto. Yo de aquí tomo el 29, que ya me lleva para mi casa. Nada más tomo dos. El tren, que ahorita no está, pero bueno, el tren y el pas, que me lleva directo a casa. Pues ya está, ya estamos aquí en casa y lo primero que me voy a preparar es esto. Es, es proteína de suero de leche, no tan más. Y, me echo cuatro, porque como aquí dice cuatro, pues yo digo, pues que ahí dice, ¿no? Entonces cuatro, pues cuatro, ¿no? Entonces me voy a hacer esto, me voy a hacer unos huevos con pan. Unos huevitos así normales y esto, y con tantito pan de este. Así que, ¿qué dice? Oats honey. Un poquito de dulce, ¿no? Para el huevo. Y tengo estas madres que me las compré porque dije, pues esta madre yo como que la veo fit, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo no soy fit, porque, o sea, yo no hago las cosas que se supone que debería de yo hacer, ¿no? Para llamarme a alguien fit, pero como tengo el físico así, entonces la gente siempre me dice así como de, eh, tú eres muy fit, has de comer muy bien y esto, y le digo como que, como una persona normal. Y, pero ahorita, andamos como por ustedes, y estoy comiendo esto, o sea, algo sano. Desgrabo, y ya mañana en el siguiente le hago, le meto un poquito más.